Cuando camina Quiero que se aminen la opina Es pa' que chequen y adelanto una canción Cada que camina te juro que me fascina Aventando nicotina allá en la esquina Quiero que se aminen la opina Ya no se imagina Cada que le veo pasar me dan ganas de hablarle De ver que Cware, de saludarle Y ya tiene buenos modales Y yo estoy bien Yo soy de barrio, un player in the game Ahí estamos loco pa' que la chequen y esperen el disco tambien si a mi mismo es el click violento pero ya va a salir sin chao pche de uge dos tres lejados saludo hasta la clicker arre